Hola mi amor, ¿cómo están? Estoy jugando Fortnite Solo, ¿en serio? ¿Por qué no usas mi código para comprar skins geniales en la tienda de Fortnite? Ahora mismo, simplemente clic aquí abajo Y usa el código recargado777 Ah cabrón, me salió voz de macho Y conseguirás más wins en Fortnite Nos vemos pronto mi amor A ver, quería poner este clip El cómo yo abría este regalo en historias de YouTube Pero dije no, mejor como pues me agarró de buenas Lo voy a poner en YouTube, en un video A ver, este regalo me lo regala Franco Michi No sé qué sea, vamos a ver Awww, qué bonito Pero bueno chicos, el día de hoy estamos aquí Para poder visualizar qué es lo que pasa Cuando, pues eso Cuando abres todos los regalos de la cabaña de Fortnite O del festival de invierno de Fortnite Como ya sabemos todos Actualmente podemos abrir ya todos los regalos Porque estamos en el día 14 A mí me hace falta abrir este y este otro Pero claro, no sé si cuando los abras todos Te pasa algo, te dan algo Algún desafío extra Pavos, no lo sé Habrá un regalo extra Vamos a averiguarlo Espero haya algo más Aunque de todos modos Si no hay nada que nos quiera regalar Fortnite Aparte de todos estos regalos Estos 14 regalos Pues no importa Yo creo que ya nos regalaron bastante Ya fueron dos skins totalmente gratuitas Así que Fortnite Muchísimas gracias, la verdad No sé si no lo merecíamos Pero aún así Muchísimas gracias Bueno, tenemos esta nueva bala alta Que todavía no había desbloqueado yo Y como podrías ver aquí Ya tengo todo desbloqueado ¿Sabes? Tanto el skin Esto de acá Ya está todo desbloqueado Solamente hace falta Por último Este 14avo regalo Que ya sabemos todos Que hace bastantes días Ya se podía desbloquear Y aquí lo tenemos Ahí está Vamos a abrirlo Porque ya sabemos aquí Qué es lo que va a tocar Y esto es lo que pasa Cuando abrimos todos los regalos Ahí está Se nos desbloquea la luchadora La nuda Está muy bien La verdad Lo agradezco bastante Fortnite Ahí está Vamos a darle a aceptar Y Vale Aquí No hay nada más Como podrías ver Ya tengo todos los regalos abiertos Ya Todo, todo, todo Estoy presionando todo click Para que veas que ya está todo abierto Aquí tenemos la luchadora La nuda Y Aquí tenemos también el árbol Todo eso En la delta Está todo desbloqueado Se podría decir Pero pasa algo No sé Voy a averiguar Si pasa algo en la fogata Supuestamente nos dan Por mirar el fuego Experiencia A mí nunca me han dado experiencia Por mirar el fuego ¿Sabes? Imagínate tú Imagínate tú Que me dieran experiencia En la vida real Por mirar el fuego Bueno Aquí no recibí nada ¿Y acá qué? ¿Hay algo escondido? ¿O cuando presiono la banana La banana ya no aparece? ¿O qué? ¿O que la banana sigue apareciendo? ¿La música cambia? ¿O algo por el estilo? ¿No? No Estoy viendo nada diferente A lo habitual Tampoco puedo interactuar Con algo de por aquí Así que no hay ningún regalo Así como que secreto Que digan Así que no le vayan a creer A esos youtubers Que dicen Eh, regalo secreto Y si en esta miniatura De este video Dije que hay un regalo secreto Disculpenme Sé que me gusta Hacer mamadas De este tipo Pero bueno Aquí tenemos La skin de la luchadora La nuda Nos dieron también A la delta ¿Verdad? Pero de ahí en fuera No nos dieron nada más ¿Verdad? Es decir No sé Algún otro desafío Vamos a intentar Abandonar la posada ¿Sabes? Para ver que pasa Desafíos No se nos desbloqueó Algún otro desafío Nada por el estilo Todo sigue hasta la fecha Igual Como lo teníamos anteriormente Y pues bueno chicos Todo sigue Exactamente Igual No pasa Algo fuera de lo habitual Y si tú apenas Vas abriendo este último regalo Pues básicamente Te dan esa skin La luchadora La nuda Que viene bastante bien Porque pues ya ahora Si vas a poderla utilizar Vas a poderla combinar Con bastantes mochilas O lo que tú quieras Yo actualmente Considero que esta skin Vamos a combinarla Con alguna que otra mochila Que le sirva bastante O que le quede bastante bien Mira No sé yo Pero siento que esta mochila De aquí La del aniversario Del primer año De Fortnite Le queda muy Pero que muy bien De hecho Hasta creo que me la voy a poner Pero aún así Estoy viendo que esta mochila Le queda una que otra mochila La verdad No todas Porque si te pones a pensar Dices ok Ese es como que Tema playa Y la skin es tema invierno Y es como que No Pero más bien este Lo que a ti te gusta Es ponerle la mochila Que a ti te guste más La que tú quieras más Y con esa dices Wow Me quedo flipando Un chaval Pero de ahí en fuera Creo que esa mochila Le queda bien Algún pico en específico Que le quede bastante Creo que este No estoy seguro Pero pareciera ser que sí A ver Vamos ahora sí A ir a una partida En modo creativo Para ver que A ver si le comí Todo eso Y también No sé Para ver cualquier otra cosa ¿Sabes? Por si acaso Porque de hecho Yo sé que Recientemente Hubo una epidemia De youtubers falsos Ahí Climateros Que se me pasaron Diciendo con que Si tú entrabas Al evento De año nuevo Te iban a dar 2000 pavos Y luego también Se me pasaron diciendo Con que había un regalo Extra Oculto Y que si lo abrías Te iban a dar No sé Pavos o algo así Y obviamente Eso es todo mentira Pero mira Creo yo que Este conjunto Sí que le quedó Bastante bien Aquí tenemos La skin esta De la luchadora La nuda Que ahora sí Ya todo el mundo La va a poder desbloquear Ok Ya porque ya se supone Que ya tenemos La posibilidad De desbloquear Los 14 regalos Antes se podía Mediante un bug Pero ahora ya no Es necesario ese bug Porque pues hombre Ya tenemos Todos los regalos Pues para desbloquear No sé tú Siento yo que sí Está malona La skin La verdad Siento que le queda bien Casi a todo No sé Me gusta Ustedes que opinan De esta skin Chicos No sé Les gusta Les disgusta Les parece perfecto Que por no les haya regalado Todo esto O inclusive Les hubiera gustado Que hubiera habido Una recompensa extra Aparte de estas 14 No sé La recompensa Número 15 O Pavos O yo que sé ¿Sabes? Estaría bien Pero les hubiera gustado eso Díganme ustedes Aquí abajo En los comentarios Bueno chicos Ahora quiero aprovechar Este pequeño lapso De tiempo De aquí a lo que Llegamos a 10 minutos Porque si este video Llega a 10 minutos YouTube no lo va a recomendar Así sin más ¿Sabes? Entonces Mientras llegamos a 10 minutos Quiero aprovechar Este lapso de tiempo Para contarte Y decirte un par de cosas Primero que nada Si ya estamos A fin de año Del 2019 Este año Ha sido una Completa travesía Para mí Para mi canal Para mi vida en sí Inclusive yo Creo que también Para la mayoría De las vidas de ustedes Creo que la mayoría De personas No sé O les gustó demasiado Este año Algunos a lo mejor No tanto Pero siento yo Que aún así Fue una gran travesía Que pues Experimentamos todo el mundo Y de alguna forma u otra Hay que darle gracias A Dios ¡Huerca! Estaba dando mi discurso Sobre Dios Y tú con tus mamadas Ya ves Lo que te ganas Por andarte tus mamadas Como siempre Pero bueno El caso Como les estaba diciendo Considero yo Que en este año Me gustaría Llegar a los 300.000 suscriptores Así que por favor Chicos Todo el mundo Que está viendo este vídeo Suscríbanse al canal Compartan el vídeo Si es que pueden Para que también Podamos llegar A esa cantidad De suscriptores Y pues que no sé ¿Sabes? Pues nos la pasemos Muy bien Yo les deseo en verdad Un feliz año nuevo, próspero año La verdad, espero se les pase muy bien En compañía de su familia, y si no tiene familia Lo que sea, o lo que Cualquier razón, verdad, cualquier razón Motivo, razón, o circunstancia, o lo que sea Lo que sea, sabes, por el motivo Por el cual lo pueden pasar con su familia, o yo que sé Cualquier cosa que quieran Pues no sé Sabes, por cualquier motivo Da igual el motivo que sea, la verdad Les deseo que se les pase muy bien Y que este año sea Su año, sabes, su año nuevo para todos Ustedes, que los errores del pasado Pues queden ahí en el pasado y Traten de enmendarlos, sean mejores personas Y pues eso Yo la verdad estoy muy agradecido con todos ustedes Porque en este año llegamos a más de 250.000 Suscriptores, sabes, o sea En este año conseguimos más de esa cantidad Y la verdad es que no me lo esperaba Yo dije, a lo mejor A lo mejor, yo tenía la esperanza De seguir creciendo mi canal, porque Me acuerdo que tenía como 5.000 suscriptores o menos Aquí en este canal Y yo tenía la esperanza de seguir creciendo Mucha gente me decía que no lo iba a lograr Pero ahora en sus jetas Me estoy burlando de ellos, sabes No, aunque parezca broma Es verdad, chicos, es verdad O sea, hubo muchísima gente que me decía Que no lo iba a lograr y que no sé qué Y bueno, al final Mira, gracias a todos ustedes Gracias a Dios, gracias a mi familia Pues crecieron más de 250.000 suscriptores En un solo año Y pues estoy muy agradecido con todos ustedes Porque quieras o no Aunque se diga poco Aunque se diga en poquito tiempo Realmente es algo bastante lleno de trabajo Detrás, o más bien Sí, de esfuerzo más que nada Me esforcé bastante Para poder conseguir esta meta Y pues esperemos en el siguiente año Duplicar Me gustaría Que para el siguiente año Tener, no sé 750.000 suscriptores, sabes Me encantaría Así que yo sé que lo vamos a lograr Con ayuda de todos ustedes Pero por favor Les pido Que compartan los videos Que me ayuden Para poder seguir creciendo Y pues yo les voy a seguir Echando muchísimo más ganas, sabes Para poder pues Seguir trayéndoles información De primera mano Y ayudarlos muchísimo No sé Si alguna vez en este año Aparece un evento O locochón Pues intentar obviamente Traerlo primero que nada O primero que nadie O ser de los primeros Sabes Este chico pide a gritos Una cogida Este chico Pide a gritos Una cogida Vamos a ver Si se la podemos Regalar, ok Porque no sé dónde está O sea No sé dónde está Y sin duda alguna Yo estoy Completamente ¿Dónde está Así que chicos En verdad Nuevamente Mil y un gracias Los quiero muchísimo Espero tengan bonito año Y pues voy a ver Si consigo ganar Esta partida Si la consigo ganar O me hago kills Impresionantes Lo que sea Pues se la seguiré mostrando A lo largo de este video Si no Pues ya aquí El video finaliza Y ahora mismo Quiero aprovechar Para poner En pantalla Todas esas personas Que han estado Utilizando mi código En la tienda de Fortnite Si han comprado Alguna skin Algún emote Algún y pico Lo que sea Con mi código Y me han mandado Captura De que han comprado Algo con mi código Así que mil y un gracias También por apoyarme A estas personas En este año Que han estado Utilizando mi nuevo Código de creador Que ya sabemos todos Que antes tenía uno Después Fortnite Me lo eliminó ¿Sabes? Pero gracias Al apoyo De todos ustedes Pudimos recuperar Un nuevo código La verdad Es que estoy Súper enamorado De eso Esta vez Ahora si Se me está complicando Todo Vámonos ya de aquí Es que no sé ¿Por qué? ¿Por qué vienes A por mí, puerca? Wey, wey El El pedo No es el jugador El pedo Son los Skull Troopers O sea El pedo No es el jugador Voy a ver Cómo me las ingenio Ahí está Ahí está Y ahora si Tengo campo libre Para aprovecharme De estos weyes 28 Vamos a ver Cómo las hacemos Casi uno menos Puta madre Ahora mismo Yo soy la presa ¿Verdad? No sé No sé Está medio Intensa esta partida No No Fuck Fuck Vale Lo peor de todo Es que se acerca Uno más Tal vez O sea Por si fuera Poco Vámonos 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 Puta madre Estoy sorprendido De cómo fue Que sobrevivimos No en verdad Neta patineta Como los chavos rucos Neta patineta Estoy sorprendido De cómo fue Que sobrevivimos Ahí No sé No sé cuánto Loot Hay ahí Tirado Brother Pero sinceramente Hay bastante Voy a ver si puedo Lograr hacer esto Perfecto No sé Si ni siquiera Voy a poder Y llegar Creo que no Ya no No llegan Las bolas Vale Vale Ya sé Qué es lo que Voy a hacer Voy a intentar A ver si Lo doy Con un francotirador Porque Sí que está Muy intenso Esta partida Supongo que No va a tener Mucha vida Y supongo También que Él se la está Jugando Así como yo Voy a intentar Ir a por él Pero obviamente No voy a ir así Voy a intentar Irme con estos Pescados que hay Por aquí ¿Sabes? Por ejemplo Este Y ahora sí Vámonos cuates Aparte Allá hay muchísimo Loot Voy a por ese Loot Porque sí está Medio cariñosón Sí está Medio cariñosón El tema Vale Aquí viene un tipo En lancha Así que vamos a intentar Darle una probadita De De verga Ahí está Ahí está Su probadita Le gustó Se nota que le gustó Bastante A ver Vamos a ver No quiero No quiero arriesgarme Y no sé Cagarle aquí ¿Sabes? Tipo así Vale Ya ahora sí No tengo nada De peligro Vamos a intentar Pues no sé A ver qué loot Consigo aquí Ahí está Creo que ahora mismo No hay nada De peligro aquí Un lanzacohetes No sé si llevármelo Creo que Yo creo que voy a pasar De él Es que no sé Es un lanzacohetes De los finos ¿Eh? Uf Uf Es que no sé Cómo hacerle Voy a poder Voy a llevármelo Porque tengo Muchos proyectiles De estos Voy a llevarme La escopeta Táctica Esta legendaria Y es que En verdad Me sorprende Cómo fue que conseguimos Tanto material De un momento a otro ¿Eh? Está perfecto para mí Uno me estaba disparando A ver por acá Ahí va Está atrás de ese árbol Exactamente Así que Gire pito Se lo voy a dar ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Ay! No le di el pito Pero sí lo dejé A 15 de vida Al puerco ¡Ay! ¡Wey! Tienes una suerte Una flor En el floripondio Que ni tú te la crees ¿Eh? ¡Qué suerte! En fin, chicos Los quiero mucho Suscríbanse al canal Aquí en la campanita Y bye bye